En alianza con el gobierno de Hidalgo, Carvain, empresa global de comunicaciones de emergencia, instaló un protocolo para que los ciudadanos que marquen al número 911 puedan mantener una videollamada con médicos capacitados en la detección de casos de COVID-19. En entrevista con Mundo Ejecutivo, Abelardo Tousmulcay, director general en México de Carvain, explica a detalle cómo funciona el protocolo y por qué el uso de la tecnología ayuda a evitar más contagios. Hidalgo y lo que hoy, lo que comenzó hace 10 o 12 días con el sistema de protocolo especial para la atención de llamadas al 911 ante la emergencia de la pandemia del coronavirus. El protocolo nos ha mostrado cómo el sector salud puede hacer uso de esta nueva solución tecnológica para enfrentar este desafío de una mejor manera, que es el caso de la videollamada. ¿Por qué? Porque la videollamada, primero que nada, evita el contagio por contacto y permite asistir a la persona que ella misma sospecha de una infección desde el primer momento. Y una llamada al 911, cuando se identifica, se puede transferir entonces a un médico de la Secretaría de Salud dentro del mismo centro, que en base a una serie de preguntas y observación física, porque el médico, el profesional de la medicina y o el paramédico, está observando a la persona a través de la videollamada y entonces determinará si esa persona está posiblemente contagiada o por lo menos hay una alerta de que la persona puede estar o no puede estar contagiada por el coronavirus. Para Mundo Ejecutivo TV, Rosa María Berján.